Santiago, la dirigente político María Corina Machado desestimó las acusaciones hechas en su contra por diputados a la Asamblea Nacional del PSUV, quienes acudieron este miércoles a la sede del Ministerio Público para ratificar su solicitud de extender las investigaciones contra la ex parlamentaria por su presunta vinculación en el plan de magnicidio e instigación a la violencia. Cuando vieron que el día de ayer la empresa Google demostró que todos los supuestos correos que usaron para acusarnos son falsos, son fabricados, son mentiras entonces vienen con una nueva acusación. Si creen que con esto nos van a callar, si creen que con esto nos van a intimidar, se equivocan. Aquí está el pueblo de Venezuela que no tiene miedo y que vamos a luchar hasta el momento. Estas declaraciones las ofreció Machado durante una asamblea de ciudadanos realizada en la Plaza Washington ubicada en la parroquia Paraíso, aquí en Caracas.